Para Noticinco, aquí está el Rey del Soneo, Cano Estremera en este homenaje, en el Día Nacional de la Salsa, la edición 30, que fue apoteósico, esto ocurrió en Puerto Rico, el domingo inmediatamente anterior. Disfruten caneños para Noticinco, Edgar Arias, en exclusiva, el Rey del Soneo, Cano Estremera, en el Día Nacional de la Salsa, al ritmo de la Z115, Telepacífico y Noticinco, y eso es lo que hay, saborentarima.com, esto se vivió el domingo en Puerto Rico, desde el Iran Mixer, al ritmo de pepezones para los gozones, adiós, gracias, condenado al éxito y siempre con los mejores. El coro dice... ¡Gracias! 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 que se oye en el coliseo Roberto Clemente que se oye en Plaza Las Américas que te parece el que no cante ahora son unos dueyes si no cantan ahora son unos dueyes si no cantan más duro le llevaron las mujeres que ven a contar que ven a los placeres oye para que sepan que la salsa no se muere histeria borrico histeria borrico que sepan oh hey 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 when is it hey 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 El mejor papi, el mejor A la gente que está presente Cante, al recurso, baila bien Chévere, 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 chévere Chévere, 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 chévere ¡Ahora! ¡Vaya arriba! ¡Vamos a la espada! ¡Mi gente! ¡Seña!